que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos este DeLorean abandonado es el hallazgo del mes y bueno, como sabemos pese a pasar por una plaga de ratas y 20 años de polvo esta unidad está en increíbles condiciones y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, recientemente se descubrió en un granero de Wisconsin en Estados Unidos un DeLorean modelo DMC-12 recordemos que el DMC-12 es el único modelo que fabricó la marca DeLorean año 1981 que posee en su odómetro tan solo 1572 kilómetros y bueno como sabemos este automóvil clásico vio la luz por primera vez en casi dos décadas y bueno, el increíble hallazgo fue realizado por un equipo de coches clásicos informa un medio local llamado CBS 58 y bueno Michael McElhatan es el dueño de DeLorean Midwest en Crystal Lake en Ailionis recibió una llamada telefónica de alguien proveniente desde Nuevo México que le avisó acerca de la cápsula del tiempo DeLorean y bueno, el Hatton, McElhatan no perdió para nada el tiempo y dirigió y se fue al granero de Wisconsin para inspeccionar este automóvil y bueno, los ratones habían estado llamando hogar a este modelo durante mucho tiempo pero pese a aquello este coche estaba, este coche estadounidense estaba en excelente estado los asientos de cuero así como su tablero o salpicadero como quieran decirle su cuadro de mandos están como nuevos y bueno desde hace ya 20 años el polvo y la sucedida se acumulaban en este automóvil y bueno sin embargo el estado general es coherente lo que cabría esperar de una unidad con un kilometraje extremadamente bajo y bueno el Hatton planea restaurar este coche para devolverlo a unas condiciones como si recién saliera de la fábrica según lo que se ve en el video se puede que no le haga falta mucho más que un buen lavado y bueno cabe mencionar que solamente se fabricaron alrededor de 9000 ejemplares originales de este modelo el único que se fabricó de la marca DeLorean entre los años 1981 y 1983 y bueno su popularidad se disparó gracias a la franquicia cinematográfica Back to the Future o sea volver al futuro como se le conoce acá en América Latina y regreso al futuro como se le conoce también en España de donde es esta misma página web y bueno hoy en día un ejemplar o sea una unidad con óptimas condiciones puede fácilmente costar 100.000 euros y bueno este llago de granero con apenas 1000 kilómetros posee todo el potencial de ser uno de los más destacados del mundo una vez que esté listo y bueno independientemente el valor emocionante ver cómo se rescata uno de estos automóviles icónicos para que otros puedan disfrutarlo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao